Hola. Beso grandote. Bien, entonces, quedémonos, nos habíamos quedado en que hay ciertos elementos que no porque sean científicos son complicados. Simplemente nos ayudan a ordenar las ideas y poder entenderlas. La historia no es tanto memoria, es razón. Entonces tenemos que aprender a pensar para poder entender la historia, no como una sucesión de hechos sueltos, sino como un conjunto dialéctico de un movimiento que se va dando de causas y efectos, causas y efectos. Todos los hechos en la historia están causados por algo y a su vez generan efectos posteriores. Entonces, cuando nosotros entendemos esta evolución de la historia, nos es mucho más fácil no solamente entender los hechos, sino recordarlos. Porque es como distintas piezas de un rompecabezas que se va ampliando conforme el tiempo pasa. Entonces, vamos a aprender tres elementos fundamentales que van a evolucionar, que van a ir cambiando en sus condiciones. El primer elemento se llama la infraestructura. ¿Qué cosa es la infraestructura? Cuando ustedes escuchan, hay inversiones en infraestructura. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de carreteras, estamos hablando de vías, estamos hablando de caminos. Pero también estamos hablando de recursos que un país tiene para poder satisfacer necesidades y para poder impulsar su crecimiento económico y atender sus necesidades. La estructura, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de la sociedad, cómo está organizada. Y lo que más importa en lo que les voy a exponer es lo que se llama la superestructura. ¿Qué entendemos por superestructura? La superestructura no es otra cosa que la forma de pensar, las ideas. Ideas plasmadas en leyes, ideas plasmadas en tratados, ideas. Cómo la gente concibe el mundo en ese momento. Cómo la gente se concibe a sí misma. Cómo se ve, cómo la gente ve la sociedad y cómo la gente ve al resto del mundo. Esto es importantísimo. Porque todo lo que ustedes tienen aquí narrado viene después de un suceso, que es la Segunda Guerra Mundial. Pero ese suceso, Guerra Mundial, tuvo causas. Y ese efecto, Guerra Mundial, va a tener efectos posteriores. Y esos efectos van a estar marcados por esta superestructura. Es decir, esta forma de pensar que van adoptando distintos pueblos, distintas naciones. ¿Qué es lo que genera la Segunda Guerra Mundial? Veamos Alemania, que es el país a quien le achacamos siempre la Segunda Guerra Mundial. A quien siempre le echamos la culpa de que ellos generaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosa era Alemania a finales de los años 30? Era un país en crisis. Una crisis económica profunda. Un país tremendamente pobre. De muchísima pobreza. Una crisis que no solamente tenía relación con la crisis económica mundial de los años 30. Era una crisis que estaba profundizada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde. Y a Alemania se le obliga a firmar una paz para la cual se comprometía a pagar inmensas cantidades de dinero de indemnizaciones a los países ganadores que habían sido perjudicados por la guerra, entre ellos Francia. Estas condiciones trajeron muchísima pobreza a Alemania. Pero también trajeron resentimiento. Trajeron odio. ¿Ok? Y es en torno a esto que surge una ideología de un loquito llamado Adolfo Hitler. Que gana las elecciones. Es decir, él no es un dictador en el sentido de que llega a la cancillería de Alemania por la fuerza. No. Él llega por votación popular. La gente votó abrumadoramente por él. Pero ¿qué era lo que él usaba como argumento para ganar las elecciones? El odio. ¿Ok? La revancha. La revancha. Somos pobres. Porque los demás nos están explotando. Y era verdad. Francia se le lleva buena parte de los recursos naturales a cuenta de la indemnización que Alemania tenía que pagarle. Pero además surge otro elemento de la superestructura. Somos la raza superior. Somos los arios. Somos la raza perfecta. Y si yo soy superior, ¿qué significa? Que los demás son inferiores. Entonces, hay un montón de gente inferior que nos está humillando. Y que tenemos que someternos. Sobre este concepto. Entonces, Alemania se toma a Austria, la patria de Adolfo Hitler, porque también era de origen alemán. Y reclamaba parte de Polonia, que era un país independiente donde había una gran población alemana. Una población alemana que estaba siendo humillada por una raza inferior. Antes de atacar a Polonia, que se había comprometido a no atacarlo, frente a Inglaterra y frente a Francia. Alemania firma un tratado de paz, de no agresión, con la Unión Soviética, con los rusos. Ese tratado es el tratado Molotov. Cuando terminemos, búsquenlo en internet. ¿Ok? Y en ese tratado, ¿qué es lo que se discute y qué es lo que se acuerda? En primer lugar, paz entre Alemania y la Unión Soviética. Ambos países se comprometen a ser neutrales frente a cualquier problema que uno de los dos tenga. Pero también, de alguna manera, se reparten a Polonia. Y la Unión Soviética se siente en libertad de invadir otros países, donde Alemania probablemente podría tener intereses. Entonces, una vez firmado este tratado Molotov, Alemania ataca e invade a Polonia. Pero los rusos, los soviéticos, atacan e invaden Finlandia. Con Finlandia, pues era un país pequeñito, nadie le paraba bola, a pesar de que paró en seco a los soviéticos. Y se supo defender muy bien. Pero con Polonia existía el compromiso de no ataque frente a Inglaterra y frente a Francia. Lo que obliga a Inglaterra y a Francia a declararle la guerra a Alemania. Alemania después invadirá la Unión Soviética. Es decir, incumplirá su tratado de no agresión. Y es el momento en que la Unión Soviética entra en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética había firmado también un tratado de paz con Japón. Pocos meses después del tratado firmado con Japón en 1941, Japón ataca a los Estados Unidos, a las islas Hawái, el famoso ataque a Pearl Harbor, lo que obliga a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Entonces, los soviéticos habían firmado tratados con los alemanes y con los japoneses. El tratado con los alemanes, los alemanes son los que lo rompen, y eso obliga a la Unión Soviética a estar del lado de los aliados. Lo que de alguna manera explica el cómo dos sistemas políticos totalmente contrarios en un determinado momento se alían, aunque no se unen. El sistema capitalista occidental y el sistema comunista soviético. Ahí es que tenemos a Estados Unidos como aliado de la Unión Soviética. Ahí es que tenemos a Inglaterra como aliada de la Unión Soviética. Bien, entonces ya llegamos a la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial hay dos corrientes ideológicas, dos corrientes superestructurales que son como el agua y el aceite. De un lado, el pensamiento occidental, la economía de mercado libre, o lo que algunos llaman capitalismo. En el otro lado, la economía centralmente planificada, el pensamiento comunista representado por la Unión Soviética. Pero durante un periodo de tiempo que dura la guerra, se olvidan de esas diferencias superestructurales y pelean juntos contra Alemania y contra Italia. No contra Japón. Contra Japón, la Unión Soviética se niega a pelear por el tratado que ya tenía. Y aquí vienen entonces dos momentos, dos hitos importantes que les van a explicar a ustedes el futuro, lo que ustedes tienen en tarea. Mientras dura la Segunda Guerra Mundial, las tres potencias aliadas tienen algunas reuniones al más alto nivel. Hay reuniones en Casablanca, en África, hay reuniones en Terán, pero hay dos reuniones que son fundamentales. Y anótenlas y después véanlas en Internet. La una es la conferencia de Yalta, Yalta, Y-A-L-T-A, donde se reúnen los líderes de la Unión Soviética, que es Joseph Stalin, de Inglaterra, que era Winston Churchill, y de los Estados Unidos, que era el presidente Franklin Delano Roosevelt. Ya eso es en 1945, ya están en las postrimerías de la guerra, o 44, si no me equivoco. Y en esa reunión pactan cómo será el mundo a futuro. Ellos tienen conciencia de que son enemigos, ideológicamente hablando. Ellos saben perfectamente que nunca van a poder conciliarse entre ambos. Pero ellos saben que un enfrentamiento directo entre ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, resultaría catastrófico para el mundo. Entonces, deciden repartirse el mundo. La Unión Soviética controlará la parte de Europa que logra invadir antes de la caída de Alemania. Alemania, Estados Unidos controlará el resto. Alemania será dividido en dos. En realidad fue dividido en más de dos, fue dividido en cuatro. Por lo menos la capital, Berlín. Y Alemania se dividía en dos. La Alemania, la República Federal Alemana, que sería la pro-occidental, y la República Democrática Alemana, que sería la pro-comunista. La capital, Berlín, estaba en la Alemania comunista y por lo tanto esa capital sería dividido en cuatro partes. Una parte rusa, una parte norteamericana, una parte francesa y otra parte inglesa. Eso es algo que se acuerda en esa conferencia de Yalta. Pero se acuerda que tampoco nunca van a estar enfrentados directamente, pero sí va a haber enfrentamientos porque ambos países tienen intereses contrapuestos. Entonces, el enfrentamiento directo nunca se va a dar, pero siempre va a haber un enfrentamiento indirecto. Y ahí es donde viene todo lo que ustedes les han pedido que desarrollen. La última conferencia, ya Roosevelt está muerto, y el presidente de Estados Unidos es Harry Truman. Churchill ya no está en el poder, hay otro primer ministro, y el único que sobrevive de esta conferencia de Yalta es Stalin. Esta vez se reúnen en Potsdam. Ya Alemania, ya no es el problema. Ahora el problema es Japón. Pocos días, muy pocos días, yo diría semanas, determinada la conferencia de Potsdam, búsquenla también en internet, se lanzan dos bombas atómicas sobre Japón, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y la Unión Soviética invade territorios chinos de los que Japón se había apoderado, concretamente Manchuria, invaden las islas del norte de Japón, y termina la guerra con la rendición de Japón, y el ataque de las dos potencias aliadas. Por un lado, la Unión Soviética sacando a los japoneses de una parte importante de China, apoderándose de algunas islas japonesas, y por otro lado Estados Unidos atacando directamente a Japón con dos bombas atómicas. Aquí termina la guerra. Pero comienza un nuevo conflicto en el mundo. Ya hay dos ideologías, ya hay dos posiciones superestructurales que se oponen, y que van a estar luchando permanentemente, aunque nunca entre ellas directamente. ¿Ok? Entonces, esa primera lucha ustedes la encuentran en China. Y esa primera lucha termina en 1949. La Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo terminó? 45. ¿Cuándo termina el conflicto en China? En el 49. ¿Por qué? Porque inmediatamente que los chinos se deshicieron de los japoneses con la rendición de Japón, esas dos fuerzas que habían en China, la una pro-occidental, liderada por el general Chiang Kai-shek, estaba aliada con esa otra fuerza comunista, liderada por Mao Tse-Tung. Y ambas fuerzas chinas estaban unidas, peleando contra Japón. Una vez que desaparece el enemigo japonés, resurge el conflicto ideológico entre ambas. Y es así como de China continental se apoderan los comunistas, bajo liderazgo de Mao Tse-Tung, y los llamados nacionalistas se retiran a la isla de Taiwán, o la isla de Formosa, y crean la República de China. Una república que hoy no es reconocida por las Naciones Unidas, en algún momento sí lo fue. Un territorio que aún hoy China sigue reclamando y que de alguna manera es militarmente protegida por los Estados Unidos. Y bueno, ahí tenemos las consecuencias en China. En China, ¿quiénes se enfrentan? Los occidentales apoyados por Estados Unidos versus los comunistas apoyados por la Unión Soviética. Ni Estados Unidos ni la Unión Soviética entran en ese conflicto, pero apoyan a sus grupos, les dan armas. ¿Ok? Y uno de ellos termina imponiéndose en el continente, que son los comunistas. Ya estamos en 1949. 1949. Caminemos un poquitito para atrás, 1945. Con la rendición de Japón, Estados Unidos asume el gobierno de Japón. Organiza a Japón especialmente la parte superestructural, la parte de sus leyes, y le devuelve a Japón la soberanía en 1953. Y es en 1953 que surge un nuevo conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero como ya habían acordado, nunca se iban a enfrentar directamente. El primer enfrentamiento fue en China. Ahora el enfrentamiento es en Corea. La China comunista, apoyada por la Unión Soviética, que a su vez apoya a una facción comunista coreana, deciden invadir la península de Corea. y Estados Unidos, aliado con una serie de países en torno a las Naciones Unidas, deciden impedir la toma de los chinos comunistas de la península de Corea. Y aquí tenemos entonces la famosa guerra de Corea. una guerra donde nuevamente esas potencias se enfrentan, pero no directamente. Ellos ponen las armas, Estados Unidos sí pone tropas, la Unión Soviética no, China sí. Y la guerra termina con un acuerdo que divide a la península de Corea en dos partes, Corea del Norte en manos de los comunistas y Corea del Sur en manos pro-occidentales. Y terminamos la guerra de Corea, que a su vez fue la plataforma óptima que tuvo Japón para lograr su desarrollo económico tan acelerado. ¿Por qué? Porque por la proximidad de Japón, Japón era la base de operaciones de todos los ejércitos de Occidente, de abastecimiento de todos los ejércitos de Occidente y por lo tanto desde Japón salía todo el abastecimiento que las tropas occidentales necesitaban en Corea durante la guerra. eso le dio una dinámica tremendamente grande a Japón y es lo que permite ese primer despegue que tiene Japón hacia el desarrollo. ¿Qué otros elementos tenemos? Bueno, hasta aquí ¿de qué estamos hablando? Hasta aquí estamos hablando de la famosa Guerra Fría. ¿Qué cosa es esa Guerra Fría? Pues esa guerra entre Occidente y Oriente. Esa guerra entre las potencias occidentales pro mercado y las potencias orientales pro comunistas. Una guerra que nunca va a haber un enfrentamiento entre los principales pero que esos campos de desgaste de ajuste que se van a ir dando en el tiempo van a estar generalmente en lo que llamamos el tercer mundo. ¿Ok? ¿Qué cosa es la cortina de hierro? Pues básicamente es el nombre que Winston Churchill le da a esa frontera de países pro comunistas que fueron invadidos por la Unión Soviética y que quedaron bajo el control de la Unión Soviética. Tenemos entonces un mundo dividido en dos. Por eso hablamos de guerra fría. No es una guerra armada. Las luchas armadas se van a dar pero localmente en distintos países y siempre por el control ideológico de esas zonas. En Corea el norte fue comunista el sur pro occidental. En Vietnam la guerra la perderá Occidente definitivamente y Vietnam termina siendo comunista en manos de quienes apoyaban tanto los chinos como los soviéticos. aquí veo que hablan del bloque comunista del bloque capitalista occidental o sea veo mucho desorden en estas ideas que ustedes me dieron. Ya en realidad esos dos bloques nacen precisamente de postdam y esos dos bloques se van moviendo conforme los países tiendan hacia una tendencia o hacia la otra hacia la tendencia comunista o hacia la tendencia occidental y donde siempre las potencias van a estar de alguna manera detrás del control ideológico del mundo. Bueno de los conflictos durante la guerra fría ya hablamos de Vietnam nos quedan diez minutos chicos y ahí cambiamos la cinta tenemos la guerra de Corea tenemos la guerra de Vietnam pero esos no son los únicos conflictos que se dan hay muchísimos más en el extremo oriente hay conflictos en todos los países prácticamente del extremo oriente en el medio oriente nuevamente surgen conflictos donde las dos potencias o las tres potencias de alguna manera tienen presencia tenemos tenemos el control o la guerra por el control de Egipto y por qué es tan importante Egipto si ustedes lo ven en un mapa hay una franja de tierra que Suez que une al África con Asia y que separa el mar rojo del mar mediterráneo ese sector del mundo en ese sector del mundo comienza a descubrirse petróleo y se descubre que es una de las zonas más ricas del mundo en petróleo y quien controla esa zona controla la energía en el mundo así que los soviéticos van por el control de esos países pero también detrás del control de esos países están los británicos y están los norteamericanos el primer control lo ejerce Inglaterra que es la que construye precisamente el canal de Suez esa vía interoceánica que une al mar rojo con el mar mediterráneo y que es la vía a través de la cual mucho del petróleo de los países árabes pasan hacia Europa los buques que pasan hacia Europa Egipto es clave los británicos pierden el control de Egipto los soviéticos asumen el control de Egipto es decir los comunistas y desde Egipto empiezan a irradiar una serie de conflictos en todo el Medio Oriente 1947 nace un país llamado Israel y pero detrás del nacimiento de Israel también están estas dos fuerzas que se oponen Israel es una suerte destaca metida en el corazón árabe un corazón que buena parte del mismo apoyaba a la Unión Soviética y otra parte era pro-occidental de alguna manera el nacimiento de Israel crea también conflictos a nivel mundial la Unión Soviética gana espacios simplemente por los enemigos de Israel que era apoyado por Estados Unidos entonces ya hemos hablado de los años 40 con China hemos hablado de los años 40 con el nacimiento de Israel hemos hablado de los años 50 con la guerra de Corea hemos hablado de los años 60 con la guerra de Vietnam ok vamos también a los años 60 inicios de los años 60 y es la primera penetración de los soviéticos en el continente americano hasta ese momento la presencia de los soviéticos estaba dado por partidos políticos que de alguna manera ellos financiaban que eran los partidos comunistas de todos los países de América Latina que recibían recursos de la Unión Soviética tanto recursos logísticos como recursos financieros pero en 1962 surge un conflicto en torno a la isla de Cuba Cuba tiene una revolución originalmente de tipo democrático originalmente bajo el objetivo de acabar con una dictadura y regresar a la democracia teóricamente con el objetivo de restaurar la constitución cubana de 1944 pero en el comportamiento que se da comienzan a en realidad no era nacionalización aunque les decían nacionalización en realidad era estatización de una serie de empresas que tocaban intereses no solamente cubanos sino también de Estados Unidos y entra entonces un conflicto entre ambos países donde interviene la Unión Soviética como potencia que ofrece protección armamento y apoyo a Cuba contra su enemigo me refiero al enemigo ideológico de la Unión Soviética que eran los Estados Unidos es lo que se llama el conflicto de septiembre de 1962 o de octubre de 1962 el famoso conflicto de los misiles ese conflicto de los misiles llega a final término sin la intervención de Cuba simplemente Estados Unidos se pone de acuerdo con la Unión Soviética Estados Unidos le pide a la Unión Soviética retirar las armas nucleares los cohetes con cabezas atómicas que habían colocado en Cuba la Unión Soviética le pide a los americanos que hagan exactamente lo mismo con aquellos cohetes que habían instalado en Turquía y de esa manera hay un retiro de armas nucleares tanto en la parte de Europa y Asia como en América Latina Estados Unidos se compromete a no atacar ni invadir a Cuba y bajo esa promesa entonces los soviéticos retiran su armamento aunque permanecen en Cuba hasta la caída de la Unión Soviética eso se va a dar ya a finales de los años 80 se me olvidaban dos elementos que son importantes y que se dan desde antes aquí no lo veo en la lista que a ustedes les han dado pero que son importantísimos y que vienen precisamente de Yalta y de Postam como nos quedan apenas un minuto y voy a necesitar más de un minuto para decirles voy a cortar aquí esta cinta y voy a abrir un nuevo zoom les paso inmediatamente las coordenadas para que entren nos vemos en dos minutos ok chao y Gracias.